¿Y qué es lo que argumentan para no querer pagar? Y de que no somos todos iguales ante la ley. O sea, hablan de la Constitución y de la intangibilidad de los sueldos, y no hablan de la Constitución, que en el artículo 16 dice que todos somos iguales ante la ley. Si alguno tiene dudas, puede ver las expresiones de la Corte Suprema. Hoy tiene cuatro ministros de la Corte Suprema, los cuatro se han expresado públicamente a favor de que los jueces paguen ganancias. O sea, yo en mi cuenta de Twitter he publicado los videos de los cuatro hablando y diciendo que tienen que pagar ganancias, que es constitucional y que no atenta contra la independencia del Poder Judicial. Uno de ellos, por ejemplo Maqueda, tiene el agregado de que él fue uno de los redactores de la Constitución del 94. No sé si te acuerdas en Santa Fe y en Paraná, se discutió y se juró en el Palacio de San José, Maqueda fue uno de los redactores, y dos años después él votó como diputado nacional la derogación de la exención de ganancias. Porque la considera totalmente constitucional a la medida. Ahora, si en este momento él está jugando para alguna corporación y qué sé yo, y cambia de criterio, ya no lo sé. ¿No sentí que tus pares te van dejando solo en esto, se estaban abriendo? Mira, lo que pasa es que algunos tenemos el lomo más duro y tenemos el cuero para aguantar las presiones. Yo tengo 55 años, 35 años de vida política, y por supuesto no le tengo miedo a nadie, ni respondo a las instrucciones de nadie. Yo no soy parte de ninguna operación política en contra de nadie. Ahora, si la avaricia de los que ganan 2 millones de pesos y no quieren pagar los impuestos nos lleva a presionar al que pueden, que sepan que conmigo no pierdan el tiempo. O sea, yo empecé esto como una cruzada hace un año y medio, y si yo tengo que dejar el cuero en el alambrado, lo dejo, no tengo problema. Está bien, pero se da... Ahora, si los otros tienen el mismo cuero que yo, se dejan presionar, ya corre por cuenta de cada uno. Yo lo invitaría a que le pregunten a otros sectores que pagan ganancias si les gusta o no les gusta, y nadie les pregunta a un trabajador, qué sé yo, un camionero, o a un trabajador del transporte, o a un trabajador bancario, o a un trabajador de la metalúrgica que paga ganancias. ¿Qué le parece que el de 330 mil pesos en adelante tiene que pagar ganancias y un juez que gana dos millones de pesos puede no pagarlo? ¿Qué te parece eso? Entonces, a mí no me interesa cuando doy una pelea, escúchame, ¿estás seguro de que vas a ganar? No, pero a mí me interesa que pagan ganancias y ahora pagan. Los legisladores no pagan ganancias y ahora pagamos. Antes ningún juez pagaba ganancias. Ahora ya pagan los nuevos, 2017 para adelante, y los viejos no. Bueno, la sociedad va avanzando. ¿Y cómo hacés que los viejos paguen ganancias? Sacando una ley, como vamos a sacar mañana. Tenemos la posibilidad de resolver los temas de la Argentina. Entonces, a otros los aprestan. Yo creo que Maqueda fue diputado nacional, senador nacional, constituyente, y después en 2002, Duvalde lo nominó. Bueno, perfecto. Entonces, a partir de ahí, se transforma en un magno juez que está por encima de todos. O Rosati fue intendente de Santa Fe, después fue ministro de Kirchner. Kirchner lo propuso como ministro de la Corte Suprema. Y ahora está un escalón encima de los otros, ¿entendés? Y bueno, y así te puede ir uno por uno enumerando. Son todos modos tal y igual que nosotros. Entonces, si yo pago impuestos a las ganancias, ¿por qué ellos no lo van a pagar? Pagamos todo. Y aparte, yo te mando, recibo el sueldo mío. ¿Entendés? Gano 370 mil pesos por mes y pago impuestos a las ganancias. Tito Rubén, y le digas que te manden un recibo de sueldo de ellos, completo. No los básicos, completo. Con la antigüedad, con todos los códigos. No te lo van a mandar. Y llamar al Superior Tribunal de Justicia. No, y cuando te informan, como ha pasado, te sacan algunas cosas. Pero yo no me meto con el sueldo de nadie, ¿viste? Sí que cobran por sobre. Yo sí me meto, porque en definitiva todos tenemos que ser iguales ante la ley. Sí, eso es cierto. Entonces vamos a toda la cancha y mostremos todo. No es mala idea eso. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el problema? Ahora, paguemos por lo que tenemos. Yo si tengo un buen patrimonio y pago los impuestos, me pongo contento. Porque dirán que me ha ido bien. Si tengo buenos ingresos y pago impuestos, estoy contento. Porque se vean que me ha ido bien. Ahora, la voracidad y la avaricia de algunos que quieren ganar mucho, esconder la plata que ganan y no pagar la plata, yo no la hago. Eso es para todos los impuestos. A mí que me intimen de lo que quieran, no hay ningún problema. Pero eso es resorte nacional. O sea que la justicia provincial no se puede meter en eso. Todo, que se meta, nación, provincia, que quiera. No tengo miedo a nadie. Tomá. Ahí está, ¿eh? Bueno, Chelo, ojalá que esto... Si quieren buscar un jodido, Rubén, que lo busquen en otro lado, no lo busquen acá. Claro, sí, te entiendo. Sí, no, no, está bien. La verdad que es bueno esto, que tengas esa respuesta para todos y que tengas papeles para todos, ¿no? Hay cosas que no todos pueden o podemos decir lo mismo. Esto es la realidad. Ahora, que te aprieten a vos, que les estás poniendo un ladrillo en el zapato, bueno, vos está bien. Pero que empiecen a apretar a todo el mundo para que caiga esto sobre vos, la verdad, no tiene sentido, ¿no? En este momento calculo que a todos los diputados de la Argentina lo están llamando y lo están presionando de todos lados. ¿Ah, sí? A mí me han llamado de colegas del norte, del sur, de todos lados. ¿Y el gobernador Bordet te ha llamado? No, no he hablado con él. Qué muchacho ese no se mete, qué increíble. Claro, no hay responsabilidad de él, está bien, está bien. Mirá vos. Bueno, Chelos, te agradezco, te mando un fuerte abrazo.